¡Buenas a todos! Bien, atentos. Esto es por todos los mensajes que me habéis mandado de apoyo y con el amor incondicional que os caracteriza. Que, os lo digo de verdad, no iba a hacer un vídeo de esto, pero tengo que demostraros que os quiero muchísimo y que realmente me sientan muy bien todos esos mensajes que me mandáis. Pero, quiero que queden las cosas claras. Yo estoy muy feliz y contento con mi vida y ahora lo vamos a repasar. Así que, dentro vídeo, porque vamos a hablar de Mister Tartaria y Mister Empírico. Bien, ahora, si os dais cuenta, Auron y el Xoca sacaron un vídeo haciendo referencia a uno de los vídeos cómicos que han sacado de nosotros. Haciéndonos llamar Mister Tartaria a Carlas Torá y Mister Empírico a mí. Es que ahora se están poniendo como de moda dos chicos, dos tíos, de un podcast que dicen auténticas barbaridades. ¿No lo habéis visto nunca? Son dos tíos que, de repente, dicen Jeffrey Epstein no está muerto. Dicen cosas así, ¿eh? Y dicen, de repente, el Polo Norte tiene muros y detrás de esos muros hay gigantes. Dicen auténticas locuras. Y lo peor es que te engancha a verlo, porque dices, ¿qué va a ser la siguiente cosa que van a decir? Necesito seguir viendo esto. Que Michael Jackson está vivo, que la Tierra es plana, que una vez vio... Es que ese creo que lo he visto hoy, justamente. Dijo que estaba en la India y vio a un señor transformarse en un tigre. Pero claro, te lo dicen con esa convicción que es maravilloso ver ese podcast, la verdad. Es una cosa maravillosa. El león, ¿no? En un león. Es maravilloso, la verdad. Yo soy fan. ¿Qué pasa? Con lo cual, yo me eché las risas. Os lo digo en serio. Sobre todo con el de South Park. Está muy currado las cosas como son. Me encantó. Me estás liando, tío. Es primado negativo, hermano. Yo salvé al planeta del apocalipsis cuántico hace cinco minutos. Y también me encantó cómo reaccionó Auron. Yo, Auron, es una persona que lo quiero muchísimo. Y tengo que estar muy agradecido con él. Desde aquí le doy las gracias si algún día ve este vídeo. Ya lo tengo hecho en más vídeos. ¿Por qué razón? Porque gracias a AuronPlay, a Ibai, al Rubius, que yo los miraba mucho, yo perdí el miedo a hablar ante la cámara, a atreverme a explicar todo lo que yo sé. Entonces, los directos que yo empecé a hacer descodificando las películas son en gran parte gracias a ellos. Por eso yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia Auron. Entonces, voy a ir más allá. Pensar un segundo. Y daros cuenta de una cosa. Yo no me siento mal. Daros cuenta que yo realmente, a mí aunque me hagan sátira de mis vídeos y así, no me importa. Si podéis repasar cualquiera de mis vídeos, veis que podéis hacer un vídeo de Out of Context, pero con todo y hacerme quedar como un completo loco. Es así. ¿Por qué razón? Porque al final lo que nosotros explicamos necesita muchísimas horas. Por eso hago vídeos tan largos. Tienes que ver muchísimas pruebas para acabar aceptando la información que se nos da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me dedico a explicar los procesos cognitivos, sobre todo, ya lo sabéis, el primado negativo. Con lo cual, esto realmente es muy complejo de entender cuando estás trabajando y haciendo otras cosas. Yo me veo reflejado en todos los que se ríen de mí porque yo era así antes de despertar en este ámbito concreto de la vida. Porque sabéis que podemos estar despiertos en muchísimos ámbitos de la vida y yo reconozco que estoy dormido en muchísimos ámbitos de la vida. Y, precisamente, Auron me hizo despertar en cuanto a no tener vergüenza ante la cámara, ser tú mismo, tratar de ser feliz a pesar de lo que te digan y así. Entonces, quiero deciros a todos los que me mandáis mensajes de apoyo, a los que me decís no, es que el mensaje de Carles Torá no es tan potente como el tuyo porque él no presenta tantas pruebas como tú, con lo cual, al final, te toman a ti por loco, etcétera, etcétera. Y yo os digo, hermanos, no os preocupéis. Yo aprecio a Carles Torá como persona y como amigo. Y aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas, no importa. Sabéis que yo hago el vídeo de los martes con un colaborador precisamente para que escuchemos otros puntos de vistas y aprendamos de su conocimiento para llegar a razonamientos más avanzados. Y demostrar empíricamente que yo puedo dar ejemplo de que traigo a mi canal a distintas personas, he traído a personas desde que tenían más de un millón de suscriptores, a personas que tienen literalmente cero suscriptores para que escuchara su mensaje porque me parecía valioso porque te lleva a razonamientos más importantes. Aunque a veces no coincidas exactamente con lo que dice, gracias a lo que dice te ayuda a que tú llegases a razonamientos más avanzados. Entonces, dicho esto, os digo, os agradezco de todo corazón que os preocupéis por mí, que me defendáis por redes, etcétera, etcétera. Pero os digo, yo estoy más feliz que nunca. Es algo que ya me esperaba. Daros cuenta que a mí no me afectan las críticas. Ya me sacaron. En La Vanguardia, en eldiario.es, en la Televisión Nacional, en 4 para reírse de mí. Sabéis que hace poco me sacaron un clip en la COPE, en la Radio Nacional de aquí de España. Precisamente, también para reírse de mí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Que voy a dejarme llevar por lo que piensen ellos en lugar de lo que pienso yo? Tenéis que reflexionar. Yo sé mi cometido, sé lo que tengo que hacer en esta encarnación y sé lo que quiero lograr. Mi objetivo es despertar el máximo número de almas posibles en cuanto a que hay un grupo de personas muy, muy, muy ricas. Estamos hablando de los Rocha, los Rockefeller, los Harriman, los Carnegie, los Parravicini, etcétera, 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 etcétera. Todos los que son ricos desde hace generaciones y que pertenecen a diferentes logias Illuminati repartidas por el mundo. Y que sabéis que son los que organizan los eventos que nos mantienen con unas leyes coercitivas y que nos impiden tener más derechos. Como nos hicieron la última vez cuando nos encerraron y nos metieron miedo para que la gente se medicara. Y ya lo sabéis, nosotros estamos sin medicarnos, yo no me mediqué porque ya teníamos ese conocimiento previo, pero no podemos culpar a los demás porque no habían despertado hasta ese momento. Nosotros no tuvimos un despertar en nuestra encarnación hasta que ocurrieron cierto número de cosas que nos hicieron despertar. Y ya lo visteis, cuando nos encerraron gracias a esto despertó mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que reflexionar y enfatizar en lo positivo, darnos cuenta de que tenemos que mantenernos unidos. ¿Por qué estoy haciendo esto de llevarme bien con todos los streamers, con todos los conferenciantes, con todos los posibles de internet que están en el ámbito de la, llamámoslo así, resistencia? Es decir, que se oponen a que nos encierren, que se oponen a que nos obliguen a medicarnos, que se oponen a que nos haya, creen leyes coercitivas a nuestros derechos, que se oponen a un carnet digital y que nos contabilice los puntos de buen ciudadano, etcétera, etcétera. A que se atrevan a decir que no a todas las agencias estatales, a todos los que nos dan órdenes que están emanadas directamente de las logias Illuminati. ¿Por qué? Si no, ¿cómo se iba a organizar a todo el mundo para encerrarnos y posteriormente medicarnos y crear una medicación en tan poco tiempo? Esa medicación estaba creada hace años y estos esperaron implantarlo hasta que vieron el momento que con ingeniería social pues dedujeron que sería efectivo para que la gente con el miedo aceptara y luego pidiera ellos solos la medicación. Ya sabéis que esto es problema, reacción, solución. Crea un problema que es esa enfermedad contagiosa que hace tanto daño a la gente. Luego, la gente, ¿qué pasa? Tiene la reacción y dice queremos salir de casa, queremos volver a la normalidad y luego está la solución que previamente las logias Illuminati ya habían preparado. Que es te doy esta medicación y entonces puedes volver a salir. La democracia es, digamos, el poder de la soberanía popular. Todo el mundo tiene que... ¿Qué es eso de que esto es secreto? ¿Qué es eso de que mis notas informativas de inteligencia yo no las puedo utilizar en el juicio porque son secretas? Entonces, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo justifico que mi infraestructura empresarial era para los trabajos de inteligencia? ¿Entiendes? Claro, mientras eso hay una, digamos, una triada tenebrosa que es CNI, un embrión de la Fiscalía Anticorrupción que son diez, quince, veinte, no más, una secta de Illuminatis que deciden todo y luego después pues esos asuntos internos de la OECI, de la policía, todo eso deciden a quién se destruye tranquilamente con total impunidad. Y entonces eso o lo resuelve su señoría y aquí están y yo encantado de venir todas las veces que haga falta y hablar abiertamente como lo estoy haciendo porque el problema que tienen es que yo tengo todas las pruebas, están ahí, están en esos terabytes que no quieren abrir, yo me he ofrecido a abrir esa mitad que dicen que no pueden abrir, qué casualidad que no me dejan, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que tenemos que ir más allá, para mí, yo tengo unas prioridades y mis prioridades son unir a la resistencia, unir a los pobres contra los ricos y hay que diferenciar esto bien, Auron es rico, por supuesto, y el Rubius es rico, el Shokas es rico en relación a los ricos que somos nosotros que somos pobres, pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no me refiero a esos ricos, me refiero a los ricos desde hace generaciones, entonces, ellos son nuestros aliados, Auron, el Shokas, Ibai, el Rubius, todos, Cetiarmi, también me sacó, que vuelan risas, y yo os digo, Cetiarmi hace un gran trabajo, es una excelente persona, ayuda a las personas con su dinero, trata de hacer actos altruistas, ahora mismo está haciendo unos premios para las personas que no son reconocidas por otros trabajos, y me consta que hay gente de muy buen corazón que se le va a reconocer el trabajo en esta gala, entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que tenemos que enfatizar en lo positivo, en lo positivo de cada uno, yo hago estas cosas, hago estas colaboraciones y todo, porque quiero demostrar que podemos llevarnos bien, y a la hora de la verdad, no importa si uno piensa si la Tierra es plana o esférica, a la hora de la verdad, no importa si uno dice que fue a la Antártida o no fue, no importa si hay un muro de hielo o no hay un muro de hielo, o si Epstein murió o fingió su muerte, a la hora de la verdad lo que importa es que nos mantengamos unidos por si nos quieren volver a encerrar, que todos juntos nos opongamos, necesitamos a todas las comunidades, necesitamos a la comunidad Alvise Pérez, que es un fenómeno en cuanto a destapar todas las tramas de los políticos, a sacar sus vídeos haciendo todo tipo de corrupciones para que sepamos cómo funciona el sistema socioeconómico corrupto, necesitamos a los que dirigen los podcasts, necesitamos a Luis Vidal de Ecléticos, que ya sabéis que está haciendo un trabajo espectacular junto a su amigo Ioni, necesitamos a Pedro, necesitamos a Delox con Esmae y Pedro con Workcast está haciendo un gran trabajo porque toca diferentes ámbitos, igual que incluso llevar a alguien que sabe de leyes tributarias y que te explique todo para aprender cómo realmente el Estado te está robando, porque la mayor parte del dinero que nos quita el Estado es directamente para los ricos, es así, daros cuenta con ingeniería fiscal Florentino Pérez lo admitió con Évole que pagaba un 3%, un 3% de impuestos, cuando nosotros tenemos que pagar casi el 50%, y esto es algo que no razona la gente, pero es que que Florentino pase de ganar, por ejemplo, que gana más 5.000 millones y gane, no sé, 2.500, no les va a impedir tener el mismo yate, la misma mansión, no les va a impedir nada, en cambio, que nosotros pasemos de cobrar 1.500 a cobrar 3.000, nos cambia la vida radicalmente, entonces, los ricos hacen las leyes para ellos, y a esa gente, a la élite adinerada, a los que dirigen las loges Illuminati, es decir, a las familias reales de mayor poder en el mundo, ya sean las oficiales o las no oficiales, porque los Rothschild y los Rockefeller son linaje genético de la familia real, aunque no es oficial, entonces, tenemos que darnos cuenta de que, si queremos tener una oportunidad contra ellos, tenemos que unirnos, porque, si queremos que la gente salga a la calle cuando nos quieran volver a encerrar, necesitamos a la comunidad de Albice Pérez, o a la comunidad de un abogado por la demagogia, que está haciendo un gran trabajo, o a la comunidad de preco jurídicos, que está haciendo un grandísimo trabajo, reclamando intereses abusivos de los, digámoslo así, que te prestan dinero y así, etcétera, etcétera, porque hace más cosas, preco jurídicos, es muy buena persona y está haciendo grandes cosas, Zediarmi está ayudando con sus actos altruistas, Auronplay, lo mismo, es muy buena persona, ha alegrado muchísimos corazones con sus vídeos, nos ha enseñado muchísimo con todo su material, con lo cual, yo me centro en lo positivo, es normal que piensen que lo que decimos no tiene lógica, ni es, digámoslo así, importante para la vida, porque es que nosotros, es a lo que nos dedicamos, yo he pasado más horas investigando y aprendiendo de todos estos temas, que jugando un videojuego como ellos juegan, por eso ellos son expertos en eso, entonces, nada es mejor que otro, él es un experto en eso, nosotros somos un experto en otra cosa, y yo no me lo tomo a mal, en absoluto, por eso, quiero deciros que, me encantó el hecho de que vosotros tratéis siempre de protegerme, de decirme, Enrique, cuidado con quien te juntas, que está manchando tu imagen, no os preocupéis hermano, la gente que realmente quiere saber de mí, busca mis vídeos en solitario, yo tengo un canal, ya veis los millones de visualizaciones que tengo al mes, y la gente no es estúpida, y cuando quiere investigar más, ya lo hace por su cuenta, no os puedo decir quién es, pero os digo, y ya os lo tengo dicho muchas veces, a mí me contactan muchas personas, y entre ellos, también, youtubers, o influencers de los grandes, y no vamos a decir quién es ni nada, pero os digo, más de los que pensáis, están de nuestro lado, y no pueden abrir la boca, entonces, tenemos que tener empatía por aquellos que no están de nuestro lado, porque llegado a determinado momento lo pueden estar, si a Auron le tocan las pelotas, suficiente encerrándolo en casa, y pasa por una mala situación, por un familiar que se deprime muchísimo por no dejarle salir, porque le obligan a tomar determinada medicación, a pesar de que él no quiera, etcétera, etcétera, lo va a decir en sus redes sociales, el poder que tiene The Wild Project, por ejemplo, también, o el poder que están ahora adquiriendo, Pedro con Walkers, o De Los con Smae, o así, es un poder importantísimo, de influencia en los demás, y si conseguimos una masa crítica real, podemos hacerle frente, a todas estas leyes que crean los políticos, por orden de las Logias Illuminati, para controlarnos a los pobres. Entonces, esta es la reflexión que os quiero hacer, yo, yo mismo, y os lo digo, tengo una finalidad, tengo una meta, mi meta es unir a los pobres, sabéis que soy Libra, busco la balanza siempre, por eso siempre va, trato de que no haya conflictos entre los demás, por eso me veis, que estoy mediando siempre, en que no discutan unos con otros, etcétera, etcétera, y muchas cosas que no veis, que me llaman a mí, para decir, Enrique, tú te llevas con los dos, a ver si puedes arreglarlos, entonces, tenéis que daros cuenta, si queremos tener una oportunidad, la resistencia, somos muy pocos, los despiertos, en este ámbito concreto de la sociedad, somos muy pocos, aún, con lo cual, ¿qué es lo que quiere decir? Que o nos unimos, y aprendemos a enfatizar, en lo positivo que tiene cada uno, o no vamos a tener una oportunidad, de parar el control, que quieren hacer, de la población mundial, entonces, daros cuenta, si queremos acabar con las fumigaciones, de los chemtrails, necesitamos unión, si queremos parar, el próximo encierro, necesitamos unión, si queremos, que no legislen en nuestra contra, necesitamos unión, y para eso necesitamos, todas las comunidades, todos los youtubers, son importantes, desde, ya lo visteis el otro día, como colabore con, el de Noticias Ocultas X, mi querido hermano Martín Vázquez, una gran persona, como no, también el canal de Oliver Ibáñez, que lo quiero muchísimo, como no, también a la comunidad de Nur para Todos, como no, también a la comunidad de los hermanos Barea, y de Canal 5, que están haciendo un excelente trabajo, como no, y como olvidar al excelente Ricardo Delgado, de la quinta columna, que lo quiero muchísimo, y que le debemos que analizara, todas las sustancias que hay en los, en la medicación, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que empezar a darnos cuenta, que nos hacen falta, todas las comunidades, la comunidad de Elvise Pérez, para salir a las calles, cuando traten de volver, a obligarnos a medicarnos, y a encerrarnos en casa, la comunidad de un abogado por la demagogia, la comunidad de preco jurídicos, la comunidad de Jack Connor, la comunidad, ya lo sabéis, Jack Connor 73, que es mi amigo, también la comunidad de Rimbel 35, que es oro puro, a mi hermano David, que lo quiero muchísimo, de Rimbel 35, que tanto le tenemos que agradecer, que ha permanecido ahí, que ha cambiado de tierra esférica, a tierra plana, que admite sus errores, cuando se dan, y yo soy el primero, que comete muchísimos errores, y lo seguiré cometiendo, porque tengo la valentía, de atreverme, y salir, a actuar día tras día, no es esto de, ah no, bueno, me preparo el vídeo, y no quiero dejarlo perfeccionado, no hermano, me preparo el vídeo, y salgo, y cuando me equivoco, y mis suscriptores, me lo ponen, pido perdón, y digo, ah vale, esto se me olvidó añadirlo, ah vale, aquí me equivoqué, porque justo estaba explicando otra cosa, y pido perdón, y continúo, porque gracias a mi error, también se dan luego, las correcciones de las personas, y gracias a eso, también luego las personas, llegan a mejores razonamientos, por eso os digo, no os preocupéis, yo estoy muy feliz, os quiero muchísimo, os tengo a vosotros, que sois lo real, los memes, son pasajeros, son dos días, la fama barata de los memes, que por eso mucha gente, luego entra en depresión, porque coge fama barata, de estos memes, de que pega mucho, dos vídeos tuyos, y oh dios, ya puedo dedicarme a esto, y después se siente muy mal, porque ven que no pueden llegar a nada, no caigáis en ese juego, no caigáis en ese juego, sabéis cuánto llevo yo en Youtube, lo sabéis, sabéis que me llevan censurando, desde 2016, os creéis que un meme, va a afectar a mi estado de ánimo, no solo eso, es que me estuve partiendo el culo, con ellos, estuve partiéndome el culo, con el Shaokas, al cual le agradezco de verdad, su naturalidad, el hecho de que al final, pidiera perdón, cuando hizo lo de Katy, y así, ya sabéis que hizo como una cuenta en Twitter, para poder contestar a la gente hater, y así, y vimos como él, a pesar de sus cifras, y de su, digámoslo así, gran exposición a los medios, y a la vez que triunfara tanto, eso, aún así, él se sentía por dentro que, ¿sabes? se sentía con ese rencor, y tenía que contestarle a la gente, y por eso creó esa cuenta, pero realmente, yo lo entiendo, hay que saber gestionar la fama, llegó muy arriba, al final, todo lo que se había propuesto, lo ha conseguido, y eso le puede pasar a todos, y al final, pidió perdón, todos aprendimos de ellos, hasta los errores aprende, y yo del Shaokas, admiro muchísimo, el hecho de, cómo se esfuerza trabajando, cómo no para, cómo está, no sé cuántas horas seguidas, siempre, siempre, y una y otra vez, tiene una mecánica, y una dinámica, del esfuerzo, que es admirable, entonces, os lo digo, si veis, de hecho, acá un saco a Auron, el vídeo del Shaokas primero, y el Shaokas después, cómo era mucho más afable, al principio, y así, y ahora es como mucho más auténtico, mucho más radical, pero es parte de lo que le ha dado, la fama para llegar hasta ahí, el ser auténtico, entonces, hay que valorar lo positivo, de cada uno, yo os digo, no caigáis en la crítica, de unos contra otros, porque, no vale de nada, esa energía de la crítica, podéis invertirla, en vuestros propios proyectos, en cosas positivas, recordarlo, yo siempre voy a enfatizar, en lo positivo, en lo negativo, ahí queda, da igual, siempre van a pensar, ciertas personas, que lo que haces, es negativo, incluso lo cantaba, Canserbero, acordarlo, acordaros, perdonad, como decía Canserbero, que, da igual, lo que te esfuerces, porque siempre habrá, quien te critique, entonces, tenéis que hacer, lo que sintáis, dentro del corazón, y yo, me siento bien, puedo dormir tranquilo, porque defiendo, lo que creo, yo lo demuestro, con pruebas empíricas, lo tenéis ahí, cada película, que sale nueva, confirma lo que llevo, llevo explicando, hace años, con películas, y series antiguas, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, porque funciona, así manipulan, los procesos cognitivos, de la población, y generándoles, primado negativo, es normal, que tengan ese sentimiento, de rechazo, albergado, en su memoria implícita, y que luego reaccionen, de forma negativa, cuando explicamos, ciertas verdades, así que, no os lo toméis a mal, ser felices, que es lo importante, en la vida, y desde aquí, os quiero decir, que, para mí, lo más importante, de todo, sois vosotros, la comunidad real, la que me mira, semana tras semana, no la del meme, que va a durar, tres días, y se va a olvidar, porque va a aparecer, otro meme, mucho más gracioso, y se va a olvidar, son cosas, así funciona internet, y por eso, te hacen vídeos de crítica, muchos ni siquiera, es porque te aprecian, o te odian, muchos es porque das clics, porque saben que es, lo que se habla, en esos dos días, y boom, sacan un vídeo de ti, así que, no tengo malas palabras, para nadie, sé quien me hace vídeos de crítica, y quien no, y solo tengo buenas palabras, para ellos, porque, en el fondo, los necesito, y los quiero, los quiero, porque sé que, a la hora de la verdad, cuando quieran volver a encerrarnos, necesitaré, de todas las comunidades, que nos apoyen, en lo importante, tenemos que llegar, a un acuerdo de mínimos, igual que las logias Illuminati, llegan a un acuerdo de mínimos, entre ellos, para controlarnos, a los pobres, si no, como explicáis, que en todo el mundo, se acataran las mismas normas, y encerraran, a toda la población, eso es, porque hay un acuerdo de mínimos, y cuando hay que, encerrar a los pobres, se les encierra, para luego, poder así, meterles miedo, y que acepten, la medicación, así que, dicho todo esto, hermanos, os lo digo, yo puedo dormir tranquilo, porque mi alma está en paz, yo vibro con esta frecuencia, vibro con la verdad, y realmente, hago lo que me gusta, soy feliz, a quien no le guste mi risa, me da igual, quien me quiera llamar, Nicky Mouse es empírico, perfecto, mi voz, se parece la de Mickey Mouse, pero es que es algo, intrínseco a mí, decidí yo encarnarme así, y sé que hay gente que me odia, y gente que se queda dormida, con mi voz, que les calma, gente que me quiere escuchar, y las cifras están ahí, con lo cual, ¿qué me voy a centrar? ¿en los cuatro que critican, o en todos los cientos de miles que me apoyan? Entonces, no caigamos en ese error, porque al final de todo, y os lo digo con la mano en el corazón, al final de todo, lo único que importa realmente, es que tú, te sientas bien contigo mismo, que te sientas en paz, que realmente resuenes con lo que haces, y yo vibro muy alto con lo que hago, me gusta descodificar cada película, y que en cada película nueva, en cada serie nueva, en cada videoclip nuevo, vuelven a poner el mismo primado negativo, que llevo años enseñando, parece que me llaman y dicen, hey Enrique, ¿podemos poner esto? Así confirmamos todas tus teorías, entonces, es algo que yo disfruto, voy a seguir siendo así de feliz, a seguir centrándome en lo mío, en el trabajo que tengo que hacer, y sobre todo, daros cuenta, de que no voy a caer, en la trampa de enfrentarnos unos con otros, yo voy a hacer mi trabajo, y mi trabajo es, tratar de unir a la resistencia, para cuando lleguen los momentos difíciles, y nos generen un blue beam, y hagan una falsa invasión alienígena, seamos los suficientes, para calmar al resto de la población, y levantarnos, a manifestarnos, y a cambiar las cosas en los juzgados, porque podemos hacer recaudación de fondos entre todos, llevarlos a los juzgados, y que los juzguen por saltarse la ley, como lo hicieron anteriormente, cuando nos encerraron, que admitieron al final, que se saltaron la ley, así que, tenemos a mucha gente dentro de la resistencia, de todos los ámbitos, desde los ámbitos de las personas influencers, hasta jueces, médicos, abogados, en el sector de la educación, como no, en el sector también, de la edición, que es importantísimo, a la hora de editar libros, y también, editar vídeos, así que, recordarlo, y os lo digo claramente, no os dejéis llevar, por lo que piensen, de vosotros, porque realmente, realmente, lo único que importa, es, si tú te sientes bien contigo mismo, y con lo que haces, así que, dicho esto, gracias a todos, a CETIARMY, a AuronPlay, a Xocas, no les tengo en cuenta, para nada, que piensen, así de mí, en absoluto, yo solo me quedo, con lo positivo de cada uno, y recordarlo, recordarlo siempre, que no se os olvide, si estáis contentos, con lo que hacéis, no dejéis, que nadie, os cambie, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, chao, Whoa, chao. 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 ¡Gracias!